S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, muy muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y poderles compartir acerca de estas reflexiones, las cuales nos hacen crecer espiritualmente, conocer a Dios, acercarnos a Él y bueno, hoy quiero compartir con ustedes acerca del temor, estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestra ciudad, en nuestro país, estamos viviendo una pandemia, todo el mundo tiene miedo todo el mundo se hace una cantidad de preguntas que en realidad no tienen respuesta la gente se está preguntando si se va a enfermar, si se va a morir, cuál será el futuro de la economía qué irá a suceder, pero nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien nosotros los que amamos a Dios, debemos de colocar nuestra confianza en Él, vivir tranquilo y encontré algo muy especial que está en Isaías y dice en Isaías 41, verso 10 no temas porque yo esté contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y Dios está hablándonos aquí, que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza Él es el que nos saca adelante, Él es el que abre camino donde no lo va y no sé qué dudas tienes, no sé si hay temor en tu corazón, si tienes todas esas cantidades de preguntas en tu mente, pero ¿sabías que el temor es una fe contraria? si, no estás colocando tu fe en lo bueno, sino la fe en lo malo y por eso viene toda esta turbación y por eso vienen todos estos malos pensamientos y vienen todos estos nervios que te agobian, porque no estás confiando en Dios no estás poniendo tu mirada en Dios, sino que estás colocando tu mirada en las cosas malas que están pasando y no puedes tener una vida tranquila así, no podemos tener una vida de temor tenemos que vivir el día a día y saber y entender que estamos en las manos de Dios que Dios dice que todos nuestros días están contados, pero también dice te tengo esculpido en mi mano en otra versión dice te tengo tatuado, te puedes imaginar como si la imagen tuya se hubiera tatuado en la mano de Dios y cada vez que Dios mire su mano te va a ver allí y te va a recordar y va a recordar que tienes necesidades, que necesitas protección, que necesitas provisión pero hay algo también que me gusta en la Biblia que dice que aún en las canas Dios estará contigo que Él te peinará tus canas y eso es hermoso porque podemos estar confiados que aunque lleguemos a la vejez porque muchos tienen temor al futuro, qué va a pasar con ellos, si van a tener provisión o no si va a haber quien les cuide o no, si van a enfermar o no pero Dios dice que aún en tu vejez, Él cuidará de ti familia no tengas una vida de temor, no tengas una vida de si qué va a pasar contigo, con tu salud si te vas a contagiar de COVID o no, tus hijos, no, no vivas la vida así disfruta el día a día y ten presente que Dios cuida de ti que no duerme el que cuida tu alma, no duerme, Él te vigila, Él cuida de los tuyos Él cuida de tu salud, Él es tu proveedor, así que descansa, ten paz nosotros los que amamos a Dios estamos confiados y dice en el día que temí, puse mi confianza en Dios y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entonces podemos estar confiados, seguros, amados y saber que el verdadero amor echa fuera el temor vivir una vida así es vivir, es no disfrutar lo que Dios te ha dado ahora o lo que tienes alrededor, descansa, ten paz, todos tus días están contados todo, toda tu vida ha sido diseñada en el libro de la vida y el Dios, el Todopoderoso dice yo estoy contigo, no temas, yo te esfuerzo, yo te sostengo dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en otra versión dice, con la mi diestra victoriosa así que como temer en un Dios que todo lo puede que es omnipresente, puede estar en todas partes y es omnisciente, todo lo sabe así que confía en Dios, descansa, que Él está en control de todo, Él te ama y está en control así que familia, les bendecimos, les amamos no vivas una vida de temor recuerda que somos los pastores Carlos y Jennifer Bermúdez comparte esta reflexión con alguien bendiciones, chao, chao SOS donde lo sobrenatural es natural síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida